Hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Javier Andreu, que es uno de los profesores de la era de Historia Antiguo de la Universidad Navarra, responsable del departamento y unas personas con más presencia, por no decir, con más efectos en la arqueología de estos años en Navarra y alrededores. Todo lo que tiene que ver con el sustrato Ascón de Navarra, todo lo que tiene que ver con las ciudades de la época romana, incluso anterior de Navarra, si hay una persona a la que se pueda recurrir en estos momentos es Javier Andreu. Con lo cual, vamos a aprovechar la ocasión. En primer lugar, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, Javier. Gracias a vosotros, Miguel, y también por la presentación. Yo creo que hay más colegas que hacen estas cosas, pero bueno, la primera pregunta que creo que nos hacemos todos es ¿cómo cuernos se puede saber realmente qué pasaba aquí que había o no había en Navarra hace dos mil años? Cuando llegó Pompeyo, ¿qué rastros hay? ¿Qué información hay? ¿Cómo lo saben los historiadores? ¿Qué hace un historiador? Bueno, pues una muy buena pregunta. Un historiador de la antigüedad tiene que, como cualquier historiador, construir su discurso histórico a partir de los datos. Normalmente, cuando nosotros pensamos en la historia medieval o en la historia contemporánea, pensamos fundamentalmente en datos escritos, en crónicas, en fuentes historiográficas, literarias, como solemos llamarlas. Para resolver qué pasó en el territorio que hoy llamamos Navarra, que obviamente entonces no existía como tal hace dos mil años, si tuviéramos que juntar una detrás de otra esas referencias textuales o historiográficas de historiadores de época romana que se preocuparon por este espacio, pues fácilmente no pasaríamos de las tres, cuatro páginas juntando todas las referencias de manera ordenada. Además, todas esas referencias, que son las más fiables, porque son de personajes cuya misión era escribir la historia, lo que no quiere decir que necesariamente esa historia fuera objetiva, porque también servían a distintos propósitos de naturaleza encomiástica, propagandística o política, bueno, pues esos autores transmiten una serie de noticias que nos ayudan a conocer aquellos aspectos que a ellos les interesaron y no otros. En muchas ocasiones el gran problema que tenemos los historiadores de la antigüedad es que, por ejemplo, nos gustaría saber por qué Pompeyo fundó Pompelo, pero, sin embargo, a Estrabón, que es la fuente que nos ha transmitido la noticia de la Pompeyópolis, no le interesó decir eso, porque sus objetivos para llegar a un público concreto para el que él escribía eran otros, y eso que a nosotros ahora tanto nos interesaría saber no se reflejó. Además, esas fuentes, además de ser pocas, no ser monográficas y estar muy limitadas por las que fueron sus intenciones, son fuentes que difícilmente se incrementan, es decir, desde que Caro Baroja o incluso el príncipe de Viana o José de Moret, los grandes historiadores de esta tierra, se ocuparon de la historia antigua de Navarra, no se ha incrementado el número de referencias de los textos literarios antiguos. Por tanto, tenemos que mirar a otros datos, que son los datos escritos en monedas y en inscripciones, que sí que se incrementan, suele decirse que aparece como media en España una inscripción y media al día, si sumamos todas las que aparecen a lo largo del año, y quizá no ha aparecido ninguna, pero bueno, es un dato estadístico, y esas inscripciones a veces sí que dan información. Es verdad que el 80% de esas inscripciones son epitafios y las inscripciones funerarias normalmente no cuentan historias, aunque por ejemplo para el asunto de la etnicidad de Navarra están escritas en latín, pero con unos nombres que pueden ser de raigambre indoeuropea, vascónica, o sea que ya van aderezando un poco el panorama. Lo mismo pasa con las monedas, y por último hay una fuente que es quizá la más decisiva, también la más compleja de interpretar, porque cada arqueólogo puede interpretarla con un sesgo diferente, que son las fuentes materiales, las fuentes arqueológicas. Lo que pasa es que a las fuentes arqueológicas hay que hacerles buenas preguntas si esa cultura material, esos yacimientos arqueológicos, cuando han llegado a nosotros, no siempre son susceptibles de que les hagamos esas preguntas que nos gustaría hacerles. Pese a eso, nosotros solemos decir que un historiador de la antigüedad está construyendo siempre su conocimiento, porque aunque el corpus de fuentes literarias esté cerrado desde hace siglos, el corpus de fuentes arqueológicas y de fuentes epigráficas se incrementa, y nuestro conocimiento también de los procesos históricos que metieron el territorio actualmente navarro en la órbita de Roma va creciendo y por tanto podemos alumbrar algunas de las incógnitas y otras, en cambio, seguramente permanecerán para siempre, sin resolver, porque la historia antigua, a pesar de ser apasionante, pues tiene muchas limitaciones, claro. Con lo cual, efectivamente, lo que podemos llegar a saber sobre lo que era esto en época romana, pues como tú dices, tiene sus limitaciones. Lo que me lleva al tema, si quieres, tópico, de qué era eso de que los pobladores de la zona se llamaban o eran llamados por los romanos vascones. ¿Qué eran los vascones? ¿Era un pueblo? ¿Era una zona? ¿Era un conjunto de? ¿Era una etnia? Muy buena pregunta. Cuando, bueno, habías utilizado una expresión que quiero apoyarme en eso, ¿se llamaban a sí mismos vascones? Bueno, esto está claro que no. De hecho, a diferencia de otros pueblos preromanos que hay en la península ibérica y que ya en época imperial romana en inscripciones reivindican su condición de vacceos o de celtíberos o de autrigones, no tenemos ninguna inscripción en la que ningún individuo se proclame a sí mismo como oriundo de una gens o de una natio vasconum, ¿no? De un país de los vascones. Siempre que en la epigrafía, en las inscripciones, se habla de vascones, son inscripciones emitidas desde el poder político. Bien los diplomas militares o las inscripciones castrenses en las que aparecen las cohortes vasconum, los cuerpos de infantería reclutados entre vascones, o bien una célebre inscripción de un censo que se hizo de ciudades vasconas y bárdulas, pero que el censor que firma, por así decirlo, la inscripción, pertenece a un ámbito claramente público. Lo más que tenemos es individuos que portan nombres que suenan a paleo vasco, podríamos decir, o que son claramente euskaros, pero en un ámbito muy mezclado con una profunda latinización, con bastantes elementos en determinadas zonas de Navarra claramente célticos, claramente indoeuropeos, y también individuos que sí que hacen notar su origo, su patria, pero esa patria es siempre local. Son cascantinos, pompelonenses, gracuritanos y turisenses, pero nunca son vascones. Esto ya desde los años 80, segunda mitad de los años 80, se empezó a plantear la posibilidad de que Roma fuera en realidad creadora de muchas de estas identidades. Esto no quiere decir que no hubiera elementos diferenciales en el territorio actualmente navarro para que las fuentes romanas hablaran de un ethnos, en concreto, en este caso, las fuentes griegas, tanto Ptolomeo como, por ejemplo, Estrabón, al que llamaban el ethnos de los vascones. Pero, aunque ellos vieran un elemento singular que les llevara a constatar que eran diferentes a lo que había alrededor, hoy por hoy no hay pruebas para demostrar que las poblaciones locales tuvieron una identidad de sí mismo. Desde luego, si la tuvieron, no fue étnica, pero ni aquí ni prácticamente en ningún ámbito de la Hispania indoeuropea o de la Hispania prelatina y que el elemento de relación de pertenencia del individuo con un territorio se hacía siempre a partir de la ciudad. Con lo cual, ya a partir de ahí podemos explicar que la ciudad de Calahorra, que supuestamente, según Ptolomeo, pertenece a los vascones, fuera aliada de Sertorio y, al mismo tiempo, la ciudad de Ptolomeo, fuera, aunque también se ha discutido, una fundación o una refundación, como se dice ahora, de justo el bando senatorial representado por Ptolomeo. ¿Eso es una guerra civil entre los vascones? No. Esos son tomas de partido distintas de los habitantes de dos ciudades distintas que buscaban salvaguardar su independencia, su autonomía, porque fue siempre la ciudad el vehículo de la relación con Roma. Incluso en Celtiberia, donde tenemos muchísimos datos sobre la diplomacia que Roma establece en el proceso de conquista, en la Primera o en la Segunda Guerra Celtibérica, nunca va una embajada de Celtíberos a negociar con Roma. Va una embajada de una determinada ciudad que representa a los habitantes de esa ciudad y que luego las fuentes romanas en muchas ocasiones engrandecen, porque les interesa dar una carta de nacionalidad, por así decirlo, al enemigo, en este caso a los Celtíberos. En el caso de los vascones no hay noticias de enfrentamientos con Roma en las fuentes, con lo cual, en principio, hemos de pensar que no los hubo. Es bastante probable, por tanto, que Roma utilice las etnias como creaciones a partir de elementos diferenciales que ve en el territorio. Uno pudo ser en el ámbito vascones lingüístico, desde luego, pero también otros, seguramente, y que luego, en el vacío que produce el final de la romanidad, algunas de las poblaciones ansiosas de recuperar una identidad pasada un poco gloriosa, se autoproclaman poblaciones vasconas y eso legitima luego el origen del Reino de Pamplona o del Reino de Navarra, porque los cronistas del Reino de Navarra se remontan a los vascones, porque son la primera ocasión en la que en las fuentes a algunos espacios del territorio de Navarra alguien les confirió una relativa coherencia étnica, que muy probablemente se hizo más con un afán de controlar el territorio que de plasmar una autoconciencia que seguramente no existió en esas poblaciones. O sea, que es más decir, somos a esos a los que se referían como los vascones, sean ellos quienes sean, por decirlo así. Es una manera de ordenar el territorio. De hecho, el propio Estrabón, cuando describe los pueblos del norte peninsular, desde los galaicos hasta el Pirineo, y va enumerando, llega un momento que dice, bueno, y no voy a referir más pueblos porque algunos de los nombres son impronunciables, y el lector, aunque el lector de Estrabón le gusta este tipo de datos así étnicos como muy singulares, y un poco de libro de ensayo de viajes, bueno, pues no los voy a omitir para no cansar al lector. Y en cierta medida él probablemente lo que está mirando cuando describe, sin haber estado en la península ibérica, que es otro problema de muchas de las fuentes que hablan sobre este territorio, que lo hacen a distancia, lo que está haciendo es describir un mapa que le permite a Roma ordenar el espacio desde un punto de vista exclusivamente administrativo. Claro, la gran pregunta es, ¿por qué denominó Vascones a ese espacio, grosso modo comprendido entre, digamos, la Navarra Media y el Pirineo, con la salida al Cantábrico por Ollaso, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está la pregunta que hay que resolver. Lo que pasa es que volvemos a la primera pregunta. Si echamos mano de los datos arqueológicos, la cultura material prerromana de ese espacio geográfico supuestamente vascón es idéntica a la del ámbito celtibérico, a la de la meseta norte o a la del valle del Ebro, ¿no? Con lo cual parece que, desde el punto de vista de las formas de vida, no hay nada diferente. Siempre se tiende a pensar que la lengua pudo ser ese elemento diferencial, pero los testimonios que tenemos de paleo vasco en época romana son escasísimos. Es verdad que a veces en determinados sectores, pero esto ya no es hacer historia, o si lo es, es hacer historia-ficción. Esto se justifica diciendo que no hay testimonios porque los vascones antiguos no necesitaban escribir, pero eso realmente, bueno, pues es apoyarse en un argumento exilente o que no tiene ningún sentido ni ningún rigor científico máxime cuando uno de los grandes méritos de la globalización de Roma fue extender la escritura como medio de comunicación, ¿no? Bueno, pues aunque no hubieran escrito antes si realmente la población de este espacio hubiera sido mayoritariamente vasco parlante, hubieran quedado bastantes más evidencias que las ocho o diez evidencias de teónimos, de topónimos o de antropónimos paleovascos que tenemos en el territorio navarro y que, sin embargo, sí que se multiplican muchísimo al otro lado del Pirineo, donde quizá sí que estuvo la gran concentración de población éuskara en época prerromana y que se manifiesta también abiertamente con el hábito epigráfico a partir de época de Augusto. Sí, se iba a haber preguntado precisamente todas estas teorías del origen de cuando parece que nos olvidamos de la enorme cantidad de este tipo de restos al norte de los Pirineos. La gran explicación en los últimos años ha sido tratar de salvar, incluso para grandes lingüistas como el profesor Morro Chategui o autores que se ocupan en profundidad del concepto de etnidad en el mundo antiguo, como por ejemplo Fernando Wulf de la Universidad de Málaga, tratar de demostrar cómo podemos resolver esa ecuación. Al otro lado del Pirineo, gran concentración de onomástica vasco-aquitana y a este lado del Pirineo, en ese territorio que las fuentes bautizan como territorio de los vascones, pues lo que digo, alguna inscripción pues en Lerga, en Ujue, lo más oriental en la zona de cinco villas de Aragón, algún ejemplo, por ejemplo, hacia el lado oriental, pues en Andelo o en Muez y poco más, digo que son inscripciones muy concentradas, todas ellas muy tardías y cuantitativamente irrisorias para el gran volumen de onomástica aquitana o vasco-aquitana que hay precisamente al otro lado del Pirineo. El propio Wulf ha llegado a plantear si estos vascones transpirenaicos, digamos, no son más que unos inmigrantes de la zona transpirenaica y que, bueno, esto hiciera como una especie de fondo de saco donde quedaran algunos de ellos. Es verdad que las inscripciones romanas tienen el capricho de que, bueno, pues lo que representan probablemente no es ni lo más determinante ni lo más representativo de lo que hubo en la antigüedad, pero, bueno, resulta bastante chocante que haya en una zona a la que las fuentes denominan vascona tan pocas evidencias. Normalmente en determinados medios enseguida se habla, pues que Pamplona antes de llamarse Pompelo se llamó Iruña porque lo dice un documento del siglo XI o que había antropónimos vascos en la ribera de Navarra en actas del siglo XII, pero, bueno, esto es como si yo le digo a alguien que en el siglo XV, cuando Colón sale hacia América, pues que hay tal elemento atestiguado y que, por tanto, en el siglo XXI tiene que previvir. Digo, la distancia cronológica es exactamente la misma entre los tiempos antiguos y el siglo XI y XII que entre el siglo XV y el siglo XXI. Yo creo que tenemos que ser más rigurosos. Sí, y por lo que cuentas, igual es saltar, pero parece que hay poca correlación probada entre esa agrupación ya malo administrativa más que política de los vascones y esa lengua euskara que podría o no ser lo que hizo que la definieran de esa manera los romanos. Bueno, a priori parece que lo más lógico es pensar que los romanos dan unidad a ese territorio porque ven que se habla una lengua diferente. Pero si miramos los documentos escritos que tenemos para los primeros momentos de la conquista y que son además documentos oficiales, por ejemplo, las monedas que acuñan las ciudades de este territorio supuestamente vascón y que acuñan por deseo de Roma y para pagar a las tropas romanas y no están escritas en vasco, están escritas en signario ibérico y en lengua celtibérica. Y a veces ponemos el acento en la documentación antroponímica, teonímica, otoponímica, ya romana, pero con elementos vascónicos y Navarra. Nos olvidamos de que, por ejemplo, en la custodia de Viana han aparecido teseras de hospitalidad, todas ellas en celtibérico, que el mosaico de Andelo, que está en el Museo de Navarra y que abre un poco el recorrido por la sala de arqueología del Museo de Navarra también está escrito en celtibérico. O sea que la lengua, desde luego, no quiere decir que no se hablara vasco, pero no parece que fuera ni la mayoritaria por los testimonios, ni tampoco la de la élite. Si la élite de las ciudades, pues, Varscunes o Arsaos o Bentian o cualquiera de estas cecas hubiera sido una élite euskara, lo lógico es que hubieran elegido su lengua para rotular las monedas. Si no lo hicieron, es probablemente porque no era esa la lengua mayoritaria. Lo que no quiere decir que no hubiera hablantes de vasco en este espacio. En los últimos años, el profesor Francisco Pina, con acierto de la Universidad de Zaragoza, ha sugerido, lo que pasa que es difícil de demostrar, si a lo mejor más que el hecho de que aquí se hablara vasco, lo que llamó la atención a Roma fue la presencia de unos elementos probablemente alóctonos, probablemente externos, que hablaban una lengua distinta y muy minoritaria en un territorio de clara raigambre celtibérica. Y que esa diversidad fue la que llamó la atención a Roma. Bueno, al norte del Ebro tenemos un territorio, que esto luego lo recuerda Prudencio de Calahorra, donde están esos hablantes de vasco, pero seguramente las evidencias invitan a pensar que profundamente mezclados con poblaciones ibéricas hacia el lado oriental, hacia Cinco Villas, la Olla de Huesca, el Gallego y el Pirineo, y con poblaciones indoeuropeas hacia el Ebro y hacia la comunidad autónoma vasca. O sea, curiosamente, donde los nombres que conservamos de época romana y algunas de las inscripciones están, por ejemplo, en el Museo de Navarra, pienso en el conjunto de Gastián, son claramente indoeuropeos, contra lo que a lo mejor cabría esperar, que a medida que nos acercamos a la comunidad autónoma vasca proliferaran las evidencias de vasco antiguo y más bien lo que vemos es una evidente celtización de ese territorio. Sí, esa es otra de las cosas curiosas. Cuando se habla de si esas raíces euscaras son indoeuropeas, dices, pero si está cuajado de evidencia indoeuropea toda la zona, de dónde sacan esa teoría. Así es. En fin, como decíamos antes, es prácticamente imposible sacar algo completamente seguro que se pueda establecer sobre esto. ¿Qué sabemos entonces? Bueno, ya lo hemos recorrido, pero ya sabemos que en el territorio de lo que ahora es Navarra, en la antigüedad, había una combinación de etnias completamente, digamos, que podía significar tierra de diversidad, vasconía. Sí, yo creo que es probablemente, como decía el profesor Pina, lo más coherente. Al final, si uno mira el mapa de Navarra, podemos atribuir a los vascones esa franja entre Andelo y Los Bañales, todo ese espacio de las dos Navarras medias, incluyendo la cuenca de Pamplona. Hay algunos topónimos euscaros en el Pirineo, por ejemplo, y Turisa, cerca del paso de Roncesvalles, también Ollaso, pero luego, a medida que descendemos hacia el sur, tenemos población verona. La custodia de Viana es claramente una ciudad verona que el colega, el profesor Armendariz, está recuperando con bastante entusiasmo y con extraordinarios hallazgos. Y el territorio comprendido en el espacio en torno al Moncayo, el Valle del Keiles y el Valle del Huecha, ya en Aragón, pertenecería a una tribu de esas tribus también, como los vascones, probablemente creada por Roma para organizar el territorio, que es la tribu de los Lusones. Con lo cual, yo creo que tenemos que romper también, y luego hacia el ámbito de la sedetania zaragozana, lo que sería la comarca de Zaragoza, prácticamente desde Cascante hacia Aragón, lo que tendríamos es una clara presencia ibérica. Lo que pasa es que en los años 80, con el auge de las autonomías, la mayor parte de las autonomías de este país buscaron identificarse, hacer una construcción de la historia a partir de un pasado monocolor y unívoco que les hiciera diferentes. Los aragoneses con los celtíberos, los zaragozanos con los sedetanos, los riojanos con los verones, y Navarra quedó como la tierra de los vascones. Pero, en realidad, una parte de Navarra es tierra de los vascones, pero profundamente mezclada con otras partes de Navarra de un dominio contrastadamente indoeuropeo y con una cultura material claramente céltica, claramente indoeuropea, desde Ituriza hasta Caiscata, por poner el extremo norte y meridional de todo este territorio que es Navarra. La tierra de contrastes desde la antigüedad, se puede decir. Muy bien. Entramos en uno de los temas que más, yo diría cariño, le tenemos en esta asociación, que es el debate sobre el origen de Pamplona. Pompelo o Pompaelo, creo que tenemos por aquí a uno de los defensores de los dos puntos de vista sobre la pronunciación moderna de la palabra, que aquí tenemos un debate sobre ello. Veníamos leyendo que es una fundación durante las campañas de Pompeyo y venimos leyendo también interpretaciones más modernas de los mismos textos en los que dice que Pompeyo en esa época no estaba aquí. Venimos leyendo que fue como premio a la lealtad de unos aliados o que al revés, que fue una operación de castigo porque estuvieron del lado desertorio y se parece que está cada vez más variable la teoría sobre el origen. Bueno, yo tengo mi propia opinión que obviamente voy a dar, pero también quiero contextualizar un poco todos estos vaivenes historiográficos. Yo creo que estamos asistiendo en los últimos años, también en la historiografía, a un profundo revisionismo que en parte es un poco legítimo porque tenemos tan pocas fuentes que a veces hay que estirarlas, pero yo creo que en esta cuestión nos hemos pasado un poco en la tensión de esos textos. A ver, aquí la cuestión es que tenemos para explicar el origen de Pompelo, luego hablamos de si Pompelo o Pompaelo, si queréis, tenemos básicamente dos textos. Uno es muy breve y el otro es muy problemático porque es muy corrupto. El primero es de Salustio, que habla de que Pompeyo se retira al territorio de los vascones, remotus in vascones, dice el texto e instala un campamento ni siquiera permanente, sino un castra estativa, un campamento de varios días. Fue Sulten, en los años 20 y 30 del siglo XX, un sabio alemán, un historiador de la antigüedad alemán que recopiló la mayor parte de las fuentes que tenemos sobre la Hispania antigua, que entendió que esa referencia de Salustio se podía cruzar con la idea que transmite Estrabón, que es el segundo texto, de que entre los vascones está la ciudad de Pompelo y añade una glosa, porque Pompelo, para quien escribe en griego, es una palabra foránea formada del sufijo ilu y el antropónimo pomp, ciudad de Pompeyo, y entonces él añade la glosa. Entre los vascones está la ciudad de Pompelo, como si dijéramos la Pompeyópolis, que es lo mismo que decir la Pompeyópolis. Y fue Sulten el que vinculó las dos cosas. Por eso se pensó que la fundación de Pamplona se hizo en el contexto del asentamiento del campamento de invierno o temporal. Ahí había un problema, obviamente, que había que resolver respecto del texto de Salustio en el entorno de Pompelo. El profesor Armendariz, por ejemplo, ha demostrado que el campamento, si lo hubo, que probablemente lo hubo, estuvo cerca del Opidum de Irulegui, en la Sierra de Tajonar, y no tanto en el centro de la cuenca de Pamplona. Bueno, eso puede ser perfectamente compatible con la noticia de las fuentes. Pero aunque descartáramos, como se ha hecho últimamente, el testimonio de Salustio, que incluso hay quien ha querido leer en algunas de las tradiciones corruptas del texto que Salustio no dice remotus invascones, sino que puede decir remotus invaxeos, y que realmente fue abastecerse de trigo al otro lado, donde quizá habría más trigo, que es en la zona de Tierra de Campos, en Palencia. Aunque dejemos fuera ese texto, lo que está claro es que Estrabón, en el pasaje en el que enumera las principales cabezas, digamos, de la romanización entre el Ebro y el Pirineo, incluso más allá, entre Tárraco y Ollaso, va citando una serie de ciudades que guardan relación con grandes acontecimientos de la República Romana. Cita Calagurris, que había sido un escenario importante de las guerras sertorianas. Cita Celsa, que había sido una colonia fundada por Lépido, Cita Osca, que fue donde, de hecho, murió Sertorio y donde empezó a edificar, por así decirlo, su resistencia, y es en ese contexto en el que cita la Pompeyópolis. Con lo cual, a mi juicio, la fundación por parte de Pompeyo tiene que ser indiscutible. Se ha llegado, en ocasiones, a poner en cuestión, pero, a mi juicio, eso es forzar demasiado las cosas porque hay que ver el texto de Estrabón en su contexto. Resolver si esa fundación es una fundación de castigo o es un premio nos puede llevar a tener que modificar la fecha. Tradicionalmente se había conectado con la noticia de Salustio, que decía antes que hay que ubicar en el 75-74 a.C. Si la fundación de Pompeyo es un castigo, habría que esperar a la reorganización del territorio después de la victoria de Pompeyo, que es en el año 71 a.C., después de que Sertorio sea traicionado. A mi juicio hay una ecuación que permite pensar que la fundación de Pompeyo se hace antes del final de la guerra y que se hace para cortar la comunicación entre las dos principales ciudades aliadas de Sertorio, que son Calagurris, en el Ebro, y Osca, al pie del Pirineo Central. Por eso, el bando senatorial Pompeyo funda Pompelo y, a mi juicio, federa en ese momento con la ciudad de los Tarracenses, que si no es Los Bañales de un Castillo, está en la zona actualmente de las cinco villas de Aragón, para establecer, como ya sugirió hace años el profesor Sayas, una especie de cuña en la comunicación entre esas dos ciudades. Esa cuña no tendría sentido que se hubiera establecido con la guerra terminada, porque Osca y Calagurris habrían ya entonces dejado de ser focos de resistencia. Con lo cual, a mi juicio, Pompeyo debió ofrecer a la población de este lugar la posibilidad de utilizar su ciudad a cambio de cualquier tipo de ventaja que ignoramos, como parte de la estrategia de contrarresto a la política de alianzas que había suscitado el propio Sertorio. Sertorio lo que fue haciendo es ganar adeptos entre distintas ciudades, porque como decíamos al principio, la ciudad es el medio de relación que Roma y también Sertorio, que al final es un gobernador proscrito, pero gobernador provincial, va a utilizar obviamente esa herramienta y Pompeyo lo que está haciendo es tratar de contrarrestarla, con lo cual yo creo que es legítimo mantener la fecha del 75-74, que no hay que esperar al final de la guerra y que por tanto tampoco hay que entender que la Fundación, aunque alterara de alguna manera la organización territorial y atrajera al centro a la población de todos los castros del entorno de la cuenca de Pamplona, en pro de una situación más ventajosa sobre el río Arga, pues eso no hay que entenderlo a mi juicio como un castigo, porque además no tenemos noticias de la resistencia de Roma a las poblaciones, perdón, a la resistencia de los vascones a Roma, ni el hecho de que Calagurris fuera una ursochiorum, como dice Libio, una ciudad de aliados de Sertorio, impide que el resto de ciudades vasconas fueran pompeyanas. Yo creo que urge romper esa idea de que el alineamiento, que parte un poco de una cierta sacralización de las etnias en el mundo antiguo, de que el alineamiento se hacía en bloques, ¿no? Cada ciudad tomaba partido por el bando que le interesaba y luego Roma ya ajustaría cuentas con unos y con otros. Los que dicen que no tiene sentido que sea una fundación pompeyana y que César la mantenga después, bueno, aquí se introduce otro problema que es con que este autojurídico la funda Pompeyo, quizá Pompeyo la funda como una colonia no de derecho romano sino de derecho latino que es un estatuto que se utiliza mucho en esa época y que algunos quieren ver también en la fundación previa en el 179 a.C. en Gracuris en las eras de San Martín de Alfaro y que luego César lo que hace es desclasarla como castigo a la memoria pompeyana, pero bueno, creo que eso no es incompatible con que la fundó Pompeyo, con que su fundación formó parte en mi opinión de la estrategia de la guerra y que es una evidencia más de que cada ciudad como pasó en la guerra civil entre César y Pompeyo en los años 40 del mismo siglo I en la ulterior que cada ciudad tomaba partido por el bando que le resultaba más simpático por el que mejor se las prometía en el futuro. Lo que decíamos antes que no había una unidad de acción en ese territorio no había una nación en ningún sentido que la ciudad hacía lo que quería y ahí se tomó la decisión estratégica digamos de fortificar el centro y atraer a la población y crear una ciudad allí. Eso es. Tiene mucho sentido y además si no recuerdo mal Pompeyo era bastante aficionado a fundar ciudades con su nombre en la guerra contra Mitriates creo que dejó dos o tres, ¿no? Efectivamente ahí está ese episodio que citabais yo creo antes de la gran imitación de Alejandro que hace Pompeyo Alejandro también fundó muchas Alejandrias y Pompeyo fundó varias Pompeyópolis también en Asia Menor y quien ha utilizado ese argumento ha pensado bueno Alejandro cuando fundaba una ciudad pues siempre había una reorganización territorial obviamente pero eso no tenemos por qué entenderlo como castigo y desde luego no como castigo a la población vascona como mucho podría ser como castigo a esa ciudad concreta pero bueno si Roma tiene capacidad para federar con los tarracenses que son casi vecinos también puede tener capacidad para negociar con los pompelonenses o como se llamara antes la ciudad porque he leído ahí en el chat la cuestión del nombre de Iruña que obviamente hay que desterrar además es muy curioso que en las fuentes creo que es Festo cuando habla de Gracurris que es una fundación también epónima de Sempronio Graco en el territorio actualmente riojano sí que nos transmite como se llamaba la ciudad antes dice que la ciudad se llamaba antes Ilurquis pero de de la Pompeyópolis Estrabón no dice absolutamente nada no nos transmite el nombre de la ciudad quizá porque no era una ciudad y los verdaderos Opida con entidad eran los que estaban en el entorno y que alguno de ellos fuera alguna de esas secas cuyo cuño digamos seguimos buscando pues tipo Bentian o Varscunes o la propia Arsaos pero lo cierto es que Estrabón no transmite ese dato volvemos a lo del principio los textos antiguos cuentan lo que les interesa a Pompeyo no le interesó dar el nombre original de la Pompeyópolis y tampoco podemos sacar muchas más conclusiones solo recordar que hay otras ocasiones en las que otros autores sí que lo dieron Bueno y la evidencia material como tú dices que al final es que si aquí había algo a Opida prácticamente no llegaba debía ser algo muy pequeñito Sí, parece que hay una decisión estratégica de vincular el centro con todos los Opida del entorno en una posición más ventajosa en ese promontorio sobre larga pues bueno donde estaría la base Es muy defendible y muy apropiado para montar precisamente algo militar Sí y en un punto de comunicación es clave en relación con Tárraca y con el Valle del Ebro y en relación también con el Pirineo claro tanto el occidental como el central Lo que decía también es que lo que hasta ahora entiendo que no ha parecido salvo aquellos restos bajo la zona de la catedral es una población sustancial prerromana es decir había algo algo pero no se puede decir que hubiera un Opido como podemos ver en otros sitios Sí, lo que pasa es que ahí Campoamplona es una ciudad superpuesta y en eso hay que tener mucho cuidado porque también en la zona sabemos de urbes prerromanas que acuñaron moneda que la acuñaron incluso en plata estoy pensando por ejemplo en Sequia la actual eje de los caballeros y es una ciudad que se ha devorado a sí misma y no ha aparecido nada de entidad vas a dudar de que se fuera el solar de la sequia prelatina de la que se reclutaron varios jinetes para el escuadrón de caballería de Saldulle pues no lo que pasa que la historia urbanística de la ciudad pues ha sido bastante más accidentada y luego sí que da la sensación de que Pompelo como Tarraca curiosamente las dos ciudades que a mi juicio estarían relacionadas con la acción estratégica de Pompeyo en época de Augusto se transforman de una manera extraordinaria es como si quisieran hacer una nueva urbe que elimine el recuerdo pompeyano en rehabilitación digamos de la memoria cesariana que al final bueno pues César es el padre adoptivo digamos o Augusto es el hijo adoptivo de César entonces esa remodelación con unos aterrazamientos brutales para edificar el foro las termas pues bueno probablemente en los bañales lo hemos visto o sea las estructuras que subyacen al foro de la ciudad romana están a una profundidad tremenda y totalmente arrasadas porque lo que hizo Roma fue levantar una gran sustructiva una gran plataforma y eliminar toda la urbanística anterior porque ya no interesaba y hay muchos paralelos de la intensidad de esa urbanización augustia que pudo borrar cualquier recuerdo arqueológico del pasado pre-romano de esta ciudad como dices del pompeyano también en la medida en la que ya no era políticamente correcto claro madre mía con la política todas esas épocas de todos modos así como Pamplona es un foco de discusión permanente también por la importancia que tiene Navarra hay otras ciudades otras opidas en el contexto ni siquiera solamente de Navarra sino en sus alrededores que tienen que ver con este contexto cultural tan complejo que decíamos que son mucho menos conocidas aunque en algunos estéis haciendo un trabajo impresionante de difusión y divulgación bueno porque nos gusta mucho lo que hacemos yo siempre digo que añadimos pasión a la que es nuestra profesión gracias a Dios tenemos esa suerte de dedicarnos a lo que nos gusta y porque yo creo que creemos en lo que decía al principio que al final las fuentes arqueológicas si alguien ha de cambiar la historia y resolver estos problemas es la investigación arqueológica y segundo porque entendemos que la difusión es la única manera de preservar ese patrimonio y también de llamar la atención para poder seguir excavando en esos centros ¿no? Sobre Santa Cris de Slava la verdad ninguno de los dos he conseguido visitarlos aún es una de las cosas que teníamos en planes como sabes desde que nació la asociación pero cuando ya estábamos preguntando los precios para los autobuses de repente nos dijeron que hay quietecitos todos todo llegará a calmar exactamente Santa Cris está haciendo un trabajo tremendo si no recuerdo mal incluso con la parte de como se dice de digitalización de los activos para colocarlos en internet para que la gente pueda verlos sin ni siquiera acercarse a ese museo que está ahí montado porque ya es sí bueno la exposición yo creo que es un activo como tú decías extraordinario para Santa Cris ahora mismo junto con Andelo y con el aula arqueológica de Cara son casi los únicos sitios en los que en Navarra y casi en el entorno uno puede ir a ver una ciudad romana y ver terminar la visita viendo los materiales que se han exhumado en excavaciones de décadas en cualquiera de estas tres ciudades que además configura una ruta bastante manejable para uno o dos días de excursión ahora que no se puede además salir de Navarra eso es dar ideas eso es dar ideas sí desde luego pero nosotros siempre hemos entendido que puede haber gente investigadores o público en general que no pueda acercarse a ese lugar y que tiene también derecho a saber lo que ha salido en esos yacimientos entonces ahí tenemos un equipo con Pablo Serrano y con Iker Ibero que han hecho una digitalización que ya aplicamos como modelo en los materiales de los bañales sobre todo en las inscripciones pero no solo también de algunos objetos de la cultura material tanto de los que se ven en la exposición que está en el pueblo de Slava como de los que están en el depósito del servicio de patrimonio histórico del gobierno de Navarra y que se convierten bueno en llamadas de atención del valor de Santa Cris y que socializan la potencialidad de este yacimiento ahora además hemos tenido la suerte de conseguir un proyecto europeo muy bien dotado económicamente aunque también vamos a tener que trabajar mucho en colaboración entre la Universidad de Navarra y las universidades de Coimbra Burdeos y Roma la Sapienza de Roma y también con varios museos locales en el que los bañales y Santa Cris están representados y que pretende digitalizar el patrimonio epigráfico de varias ciudades de Portugal la península ibérica Aquitania y Roma Italia y crear también un videojuego que ilustre un viaje de un escriptor de un artesano que hacía inscripciones romanas desde el extremo occidental del imperio desde la luz titania hacia Roma acompañado de una serie de audiovisuales que acerquen precisamente eso que hablábamos antes el gran impacto que tuvo el mensaje escrito la epigrafía las inscripciones como vehículo de comunicación y que nos permitirá multiplicar aún más la información virtual sobre esas ciudades romanas máxime cuando parece que en Santa Cruz aunque podamos quizá este año hacer algunos sondeos comprobatorios de la planta del foro de momento no parece que se contemplen las excavaciones en área grandes excavaciones abiertas como la que sí que con el apoyo de la comarca de Cinco Días estamos haciendo desde 2009 ya que Koldo participó en esa mítica primera campaña en los Bañales muy cerquita en realidad de Santa Cruz pero bueno al otro lado de la muga foral madre mía y una cosa que has mencionado que me parece interesantísima de hecho es una de las batallas también que tenemos en Pompáilo desde que existimos tanto en Eslava como en Castillo se está haciendo o parece desde lejos porque repito que no he tenido ocasión de ver exactamente esas actividades se está haciendo muchísimo caso de esas excavaciones se está dando un apoyo y una visibilidad importantes en el sentido de tratarlos no sólo como un evento o una casualidad cultural de fíjate tenemos inocimiento de la sino que es un activo turístico es un activo para el empleo es un activo para el pueblo bueno nosotros transmitimos esa sensación de que siempre hay vida de que todo va muy bien pero la arqueología es bueno pues una profesión que exige constantemente llamar a muchas puertas para poder obtener recursos y estamos en un contexto me parece en el que las administraciones autonómicas tanto la aragonesa como la navarra creo que deben tomarse en serio que si queremos que haya proyectos arqueológicos que sean estandarte de un territorio y de una comunidad autónoma lo que no podemos aspirar a hacer es un reparto de la miseria entre todos los yacimientos de la comunidad porque al final las partidas siempre van a ser escasas para investigación arqueológica y si además las tenemos que repartir entre todos los yacimientos pues hombre en Navarra igual nos toca 3.000 euros a cada uno pero en Aragón que es bastante mayor pues no nos llega ni a 1.200 yo creo que la administración debería yo lo he escrito por ahí varias veces en el blog y lo he dicho en varios medios debería perder el miedo a apostar por grandes proyectos de legislatura como se hacía en esta tierra en Navarra hace años obviamente eso levanta ampollas porque no todos los yacimientos tienen la misma visitabilidad ni la misma rentabilidad turística y económica para el territorio y por tanto no tenemos por qué atender a todos pero tomar la decisión de en esta legislatura nos vamos a volcar en Santa Cris en la próxima en Santa Cara en la próxima en Andelo para recuperar las excavaciones o vamos a olvidarnos de la arqueología clásica y vamos a investigar sobre el sustrato prerromano al final al cabo de unos años prácticamente todos los yacimientos habrían tenido su oportunidad y una oportunidad que va unida a una legislatura y que les permite saber que durante cuatro años van a contar con una dotación de 50.000 euros anuales y que no cada año cuando termina la campaña tienen que empezar a pensar qué podré hacer al año que viene a quién pido dinero y cuánto tendré que puede ser que no tenga nada yo creo que la democratización de los recursos para el patrimonio arqueológico al final conservará lo que tenemos que es mucho y es mucho me refiero a lo que tenemos y mucho que se conserve pero nos impedirá claramente crecer y generar nuevo conocimiento lo que pasa que entiendo que bueno pues la política y más en un territorio como este con un control social también y político muy fuerte pues bueno a veces no está hecha para esas decisiones audaces que en determinadas ocasiones pueden ser bueno pues mal entendidas pero yo creo que Santa Cris es una gran oportunidad de volver a poner en el mapa la arqueología clásica que se ha hecho en Navarra como hizo María Ángeles Mezquiriz con Andelo con Pompelo con Cara o con la Villa de Arellano y si no perderemos probablemente una década con los arqueólogos mejor preparados que hemos tenido nunca y que no pueden trabajar en su tierra que tiene además unos activos arqueológicos extraordinarios y tienen que acabar pues yendo a trabajar a otros sitios donde quizás sí que se hace esa gestión un poco más ordenada más estratégica diría yo y menos democratizante del patrimonio arqueológico si se puede enfocar recursos en algo a hacer algo como lo que parece que se ha hecho en Andelos he estado dos veces allí todas antes de que se hiciera el centro ¿cómo se llama? sí el museo de sitio el centro las dos veces que estuve allí y estaba la ciudad prácticamente excavada como está ahora pero es que no había ni control de nada ni nada de nada estaba abierto podías llegar allí y derribarlo un poco quedaba en capitán si quieres llevar toda la casa eso explica también un poco ese conservadurismo porque excavar es fácil pero luego la consolidación de lo que se excava es muy cara y muy complicada si no que simplemente que estuve en Andelos hace muy poquito ahora está perfectamente musealizado está cerrado vallado y bueno lo han puesto bastante bien incluso hay una una torre simulada sí desde donde se puede ver el yacimiento para ver el depósito y bueno la verdad que queda mucho por excavar por ahí también sí sí Andelos conocemos el corazón público de la ciudad el foro de donde seguramente salió esa placa dedicada a Polo Augusto con los nombres de los magistrados que una placa de bronce que está en el Museo de Navarra está sin excavar y probablemente es uno de los sitios más prometedores también junto con junto con el foro de Santa Cris de la arqueología navarra este año se ha hecho una actuación muy meritoria con Pablo Gil y con Paco Labé en el acueducto en la continuación del trazado aéreo del acueducto un poco más abajo del gran depósito regulador que ha permitido constatar también la vía de acceso a la ciudad y me contaba Pablo que tienen intención de continuar al año que viene y que además es un extraordinario ejemplo de como un acueducto hecho en mampostería con materiales muy limitados quiso dignificarse justo en el momento en el que cortaba la vía de acceso a la ciudad porque al final la autoexhibición y el escaparate la autorrepresentación urbanística fue un elemento que las élites indígenas entendieron que era parte consustancial del ser romano del parecer romano esto que ahora se ha llamado la iconografía global que Roma difundió y que incluía tener acueductos calles que se cortan en ángulo recto termas y todo tipo de comunidades de la nueva era sí además todas estas ciudades si no recuerdo mal tuvieron su fase de como lo llamaron de monumentalización ¿verdad? fueron de las ciudades pequeñas romanas que tuvieron un nivel de monumentos bastante inesperado para su tamaño quiero decir por lo menos para el aspecto que tienen ahora sí luego eso también las hizo algunas de ellas relativamente frágiles en la segunda mitad del siglo II muchas de ellas dieron muchas muestras de debilidad porque bueno la élite local que había puesto en marcha esos grandes proyectos edilicios en un momento determinado ya no obtenía de ellos rendimiento o beneficio como para mantenerlos activos no es lo mismo como decíamos antes excavar que consolidar no es lo mismo construir una ciudad nueva que mantenerla durante generaciones y más en el caso de este tipo de costosas obras de infraestructura como pueda ser un acueducto como puedan ser todas esas grandes sustrucciones que se hicieron para levantar el foro de Pompelo el de Iluberis o el de Santa Cris madre mía y otra cosa que creo que aparte de la visibilización y de los presupuestos más o menos como diríamos priorizados que ayudaría es la lo que decíamos antes también el impacto que puede tener a la actividad turística y en el empleo la capacidad de vender a un ayuntamiento que inviertes en algo que va a beneficiar a tu población aunque esté a 6 kilómetros o aunque tengas que levantar una plaza no sé si me explico sí lo que pasa que eso tiene una rémora que hay que calibrar también lo que no se puede hacer es dejar la gestión del patrimonio arqueológico en manos de los ayuntamientos exclusivamente sobre todo porque la mayor parte de las convocatorias pues de fondos europeos o incluso del propio gobierno de Navarra son convocatorias al 60-40% y pequeños ayuntamientos como sucede por ejemplo en Eslava o en un castillo en Zaragoza no tienen capacidad de adelantar esos recursos por eso yo creo que los ayuntamientos son los que más comprometidos están con sacar adelante sus yacimientos arqueológicos como recurso turístico teniendo en cuenta también que no todos los yacimientos arqueológicos como recurso turístico ni pueden ofrecer lo mismo ni van a ser igualmente rentables ni hay por qué ponerlos todo todos ellos en valor y son los que más están apostando a nosotros en Los Bañales nuestro gran apoyo desde al menos el año 2011 es la comarca de Cinco Villas que es la que ha entendido que Los Bañales puede ser un proyecto de futuro pero claro los ayuntamientos entienden eso pero se encuentran con una administración que deja en sus manos esa toma de decisiones y de buscar recursos a los que ellos sin el apoyo de la administración autonómica pues no pueden llegar ahora por ejemplo la Consejería de Cultura del Gobierno de Navarra está ultimando un estado actual de la arqueología en Navarra pero en realidad es un estado actual de la arqueología no de lo que vamos a hacer a futuro sino de lo que se ha hecho desde los 80 hasta hoy bueno lo que se ha hecho desde los 80 hasta hoy ya lo sabemos todos digo el que está ya está hecho ¿verdad? un mundo arqueológico mínimamente lo conoce me parece muy bien que haya que ordenarlo y me parecerá muy bien si eso sirve para trazar una estrategia pero una estrategia que repito tiene que ser audaz tiene que elegir grandes proyectos tractores del territorio y del desarrollo y quizá uno por época bueno pues vamos a apostar por la fábrica de armas de Urba y Z por ejemplo que se está haciendo un trabajo magnífico por Santa Cris por las heretas de Berbinzana y por la custodia de Viana por dar pues desde la primera edad del hierro hasta la arqueología industrial y durante cuatro años saber que esos son los buques insignias de la arqueología navarra y que proyectan también la investigación que se hace en Navarra en el exterior porque yo creo que a veces la administración se olvida ya no hablo de redes sociales se olvida del gran consumo que hay ahora de conocimiento arqueológico a través de las redes sociales académicas a través de YouTube y del llamado arqueoturismo que en definitiva ayuda a posicionar el tejido investigador y más en esta tierra con cuatro universidades el tejido investigador de una comunidad autónoma en el exterior lógicamente ese tipo de inversiones y de decisiones estratégicas tienen que ir unidas lo que pasa que eso no sé si es muy el lenguaje muy propio del lenguaje de la administración de una rendición de cuentas de una concurrencia competitiva de una publicación con impacto de buscar la trascendencia de lo que haces en la sociedad y en la generación de conocimiento científico que con todo lo que podamos criticar de la arqueología que se hizo en los 70 y en los 80 es lo que hizo por ejemplo María Ángeles Mezquiris María Ángeles Mezquiris que merece el premio príncipe de Viana yo creo que más que nadie en esta tierra al menos vivo puso la arqueología de Navarra y puso en el mapa de la arqueología hispanorromana las ciudades romanas de este territorio a las que nadie antes había prestado atención y después de ella ha quedado un vacío que en parte se debe a ese conservadurismo a mi juicio mal entendido de las administraciones que no se atreven a abrir excavaciones por no ofender y porque obviamente está también el compromiso que es responsabilidad de la administración de conservar lo excavado que normalmente es bastante costoso y resulta caro claro lo que decías tú también que cuatro buques insignia levantan mucha más atención consiguen mejores resultados y arrastran porque levantan precisamente la administración internacional arrastran a todos los demás y andan repartiendo como quien dice a todas las gallinas es general en Aragón pasa lo mismo y bueno es un mal un poco endémico de la arqueología en la arqueología y en medicina te iba a decir que la manía que todo el mundo tiene que tener un hospital con todas las especialidades y al final los hospitales con los especialistas se diluyen y se pierden capacidades por todas partes pero bueno como tú dices es un problema común por no decir que es universal muy bien pues Javier estamos llegando a la hora y no tenemos más preguntas perdón alguien preguntaba ahí en el chat María Jesús sobre el desolado de Rada bueno no lo he citado pero es otro de esos enclaves de la arqueología posclásica digamos del mundo medieval visitadísimo y que necesita también una adecuación al final son muchos los frentes abiertos y bueno pues también merece su atención lo que pasa que para eso vuelvo a repetir es necesario tener la audacia de saber elegir con datos reales cuáles son los yacimientos que atraen más población cuáles son los enclaves que tienen unas infraestructuras mejores para hacer posible tanto la investigación como el disfrute por parte del turista bueno ahí entran muchas variables ¿no? factores efectivamente lo que decíamos el efecto llamada a algo que está a 10 kilómetros de cualquier sitio pues es relativo y salvo que tenga un interés cultural enorme pues tampoco es priorizable tiene su lógica al final y de nuevo nos volvemos al tema de la política de las prioridades de la gente sí sí ciertamente lo condiciona todo para bien o para mal es así hay que convivir con ello si tenemos más preguntas señores estamos llegando puntualmente por primera vez en la historia de estas conferencias a las 9 en punto si tenéis alguna pregunta más creo que es el momento y si no pues yo te iba a hacer una petición más que una pregunta Javier aparte de evidentemente de que hay muchos más temas dentro de tu yo no me atreví a sacarla pero se había quedado efectivamente María Jesús pendiente bueno la resumo muy brevemente nosotros tenemos en la fuente que es más fiel a cómo era el nombre del topónimo porque pues Estrabón al final nos la glosa en griego Ptolomeo también la da en griego cuando tenemos documentación oficial en la documentación epigráfica cuando la documentación es oficial aparece como Pompelo sin el diptongo AE por ejemplo las tablas de Arre que son unas cartas que escriben unos dumbiros de Pompelo los dumbiros aparecen como duoviri pompelonenses es verdad que las placas de Arre las transmitió Prudencia Sandoval y no tenemos el documento auténtico aunque nadie duda de su autenticidad pero también él pudo hacer el diptongo un poco y transcribirlas como ese diptongo se pronunciaba pero hay un dato fundamental que es el de Plinio Plinio cuando habla de los Populi del distrito de Cácer Augusta habla de los pompelonenses y Plinio es probablemente de los autores que escribieron sobre nuestra región el mejor informado porque tuvo a su alcance toda la documentación que había recogido Agripa para el gran proyecto del mapa de Agripa aunque él escribe un poco más tarde en época de Flavia y documentación de carácter oficial entonces si él escribe pompelonenses es porque para la oficialidad romana el nombre era Pompelo lo que pasa que es verdad que luego cuando tenemos esas inscripciones en las que hay individuos que se autodenominan naturales de Pamplona escriben pompelonenses con lo cual el nombre oficial es Pompelo pero la tendencia popular fue la de escribir Pompelo con lo cual nos quedamos con la oficialidad debemos eliminar el diptongo y si no pues bueno si nos alineamos con con el con el uso habitual pues deberíamos mantener Pompelo si yo suelo decir Pompelo más que Pompelo si nada tú eres muy imperial me parece a mí muy pliniano muy pliniano no quiero decir que tenemos tenemos una intervención por favor adelante Coldo Javier eso no es como el nombre de César César en inscripciones Pompelo tenemos el AE el el César lo que pasa yo creo que César en la epigrafía oficial siempre es César o César o sea el diptongo es el mismo es ese diptongo AE pero yo creo que es raro quizá en alguna moneda puede ser que aparezca el diptongo contraído pero normalmente claro tú piensas que también la epigrafía cesariana o en la titulatura imperial pues de todos los emperadores después de Augusto es la epigrafía que más se mira quiero decir que eso pasa por la cancillería imperial y no se consienten errores por así decirlo o contracciones de ese tipo el nombre de una ciudad ya es una cosa que no pasa por así decirlo tantos filtros de hecho además en rigor si es la si es Pompelo y Lu es el sufijo lo lógico es que fuera Pompelo con E y otra opción efectivamente como apunta María Jesús es que se escriba Pompaelo pero en la pronunciación se pronuncie Pompelo pero si se escribía Pompaelo porque Plinio no lo anotó como lo vio en la formula provinciarum en la documentación que él consultó ese es simplemente el argumento de esta discusión bueno antes Manuel perdón levanto la mano porque no tengo el simbolito para levantarla como hace intervengo porque yo soy parte de esa discusión desde los orígenes de Pompaelo yo entiendo que se pronuncie Pompelo pero de lo que estamos hablando es de vender entre comillas una imagen que es la de Pompaelo como asociación cultural yo entiendo que es un despropósito el rotular nuestra asociación como Pompaelo y cada vez que la presentemos decir Pompelo que es lo correcto pero aquí lo que estamos intentando es transmitir popularmente esa cultura que tanto falta y está atestiguado en muchas inscripciones el martes a mis alumnos de epigrafía del diploma de arqueología que tenemos en la facultad en la Universidad de Navarra les puse una estábamos estudiando las menciones de Origo a aquellas ocasiones en las que alguien muere en el exterior y hace gala de su patria de nacimiento y les puse una inscripción de Acueta Arbelica de Dax en el Valle de la Dur al otro lado del Pirineo que está erigida como epitafio de un Pompaelonensis y lo pone claramente Pompaelonensis con lo cual podéis mantener el nombre de la asociación y bueno en la historiografía muchos colegas siguen escribiendo Pompaelo y está testiguado epigráficamente lo que pasa que hay algunos que nos empeñamos en subrayar que hombre cuando tenemos una fuente bien informada oficial las tablas de Arre y Plinio que utilizan el cierre del diptongo pues quizá es porque se escribía también así pero bueno no tiene más y también la otra posibilidad es que no sean usos de las mismas épocas exactamente quiero decir que el uso digámoslo así de la capital en según qué época pueda ir evolucionando mientras el local sigue en el mismo sitio si eso es más difícil porque las tablas de Arre algunas son de época Julio-Claudia y las fuentes de Plinio son augustias y él escribe en época Flavia o sea que nos movemos un poco en ese horizonte la que es simultáneo porque no se ponían de acuerdo ni ellos probablemente bueno hay un caso también aquí muy curioso entre las ciudades vasconas o atribuidas a los vascones por Ptolomeo que es Iturisa Ptolomeo la cita como Iturisa pero hay una inscripción en Sos del Rey Católico que se conserva en un domicilio particular que procede de allí de Sos de la ciudad romana que hubo en Fillera en Campo Real donde el individuo cita su origo como Eturisensis con una E inicial y no con una I hay quien ya no habla de Iturisa sino de Eturisa porque al final quien mejor conoce el nombre de la ciudad es el que vive en ella y no Ptolomeo que vivía desde Alejandría escribiendo sobre este territorio bueno son ese tipo de entretenimientos filológicos que bueno nos divierten mucho a los que amamos las lenguas clásicas que al final es lo que hay detrás de toda esta discusión tenemos autorización académica para no ponernos de acuerdo entre nosotros desde luego creo que Caldo tiene otra pregunta te oímos Caldo creo que tienes estaba silenciado si quitaste el audio digo el audio vale os comenté una cosilla Javier tenía un par de cosillas para preguntar una era esa relación con el bronce de Ascoli mediante el padre de Pompeyo ofrece la ciudadanía a varios habitantes de esta región del Valle del Ebro es posible que tuviese algún contacto alguna especie de clientela por eso Pompeyo acude a estar en el medio de la guerra y luego me gustaría saber si me permite hay una ciudad también fundada en estos años por el colega por el colega proconsular de Pompeyo por Metelo creo que es Medellín Metelino se funda más o menos en los mismos años de Pamplona si hay alguna evidencia alguna similitud en el procedimiento de las dos que pueda esclarecer hay una diferencia empiezo por lo segundo clave y es que Metellínum se funda como colonia con un asentamiento por tanto de veteranos colonia romana y Pompeyo no parece que se fundara como colonia romana y si se fundó como colonia romana luego tuvo que ser desclasada por por César porque en Plinio por tanto en época de Augusto que es la fecha de las fuentes de Plinio aparece como ciudad estipendiaria yo creo que son procedimientos diferentes las campañas de Metelo en la ulterior asientan mejor el territorio y permiten la fundación de colonias abriendo una lista que luego se completará con Norba con la propia Augusta Emérita en época de Augusto y sin embargo aquí Pompeyo que trata un poco de imitar lo que había hecho Sempronio Graco en Gracuris probablemente lo que hace es utilizar a la población local para asentarla en una nueva ciudad eso es lo más parecido a lo que se llama el expediente colonial latino que no implica traslado de población romana a vivir un sitio sino aprovechar a la población indígena para establecer un enclave digamos a la romana con lo cual son probablemente procedimientos administrativos digamos desde el punto de vista del derecho internacional de Roma distintos y efectivamente está claro que el Senado envía a Pompeyo contra Sertorio porque Sertorio se hace fuerte en un territorio donde el padre de Pompeyo Neo Pompeyo Estrabón debía tener alguna relación con los potentados de la zona porque un escuadrón de caballería la turma saluitana había sido reclutada entre jinetes de esas ciudades y eso en definitiva ayudaba a que la relación de Pompeyo dado que Sertorio está haciendo una guerra también de clientelas de captación de adeptos en Oscar en Calagurris a los que les promete pues que en la nueva Roma ellos se sentarán a su lado etcétera etcétera pues bueno el Senado se da cuenta de que tiene que mandar a alguien experimentado como Pompeyo que ya era mayor en ese momento y alguien que se pueda presentar como contrarresto a las clientelas Sertorianas lo que pasa que es verdad que en el revisionismo ese historiográfico en el que vivimos también quizá en este caso con acierto se ha intentado redimensionar el peso de esas clientelas pero es evidente que Pompeyo tuvo que utilizar el recurso a yo soy el hijo de aquel que os dio la ciudadanía o que dio la ciudadanía a vuestros padres porque es de suponer que los integrantes de la turma saluitana después de recibir ese acta de ciudadanía volverían a sus patrias volverían a Libia o a Ilerda o a Sejia o a las ciudades de las que fueron reclutados con lo cual hay una conexión clarísima y Pompeyo por desgracia es un gran desconocido es el fundador supuestamente de nuestra ciudad aunque bueno si hubiese hecho la fundación luego no volvió en toda su vida aquí pero sí que es cierto no te parece Javier que es un personaje que no se valora lo suficiente está eclipsado por César y quizás es un desconocido tenemos el supuestro el fundador de nuestra ciudad y es un personaje con una carrera brillantísima se mide por donde se mide una carrera brillante que sobre todo se hace fuerte a raíz de su paso por Hispania o sea le sale todo bien desde el momento en el que vence a Sertorio que en realidad también se debilita por sus intrigas internas vuelve hacia Roma y sofoca a los últimos reductos de la rebelión de esclavos y además termina la guerra con los piratas entonces se convierte en el hombre más poderoso de Roma lo que pasa que luego sus enfrentamientos con el Senado y la emergencia de la figura de César en cierta medida le eclipsan pero bueno yo creo que en la historiografía en la Academia Pompeyo es un personaje sobre el que se publican cosas constantemente al nivel desde luego de César lo que pasa que quizá en la península ibérica como tú vienes apuntado al principio Pompeyo vino actuó y se marchó resolvió sus conflictos y bueno y luego de hecho en la guerra civil fueron más bien sus hijos los que estuvieron aquí en cambio César que fue cuestor y que fue pretor de la ulterior pues bueno desarrolló una actividad de intervención sobre Hispania no solo desde la ulterior sino en el ámbito galaico y fue el que verdaderamente transformó y preparó la faz urbanística de Hispania y preparó la política augustia a lo de Pompeyo fronta más bien intervenciones como muy puntuales y muy pragmáticas tratando de resolver los conflictos para los que el senado romano le había enviado a Hispania Sí, creo que es en Hispania así y luego ves todo lo que pasó con Mitríate hacia Menor y alrededor eso fue otra historia efectivamente bueno, tampoco entró en Jerusalén en el templo también dicen que la mala suerte le persiguió desde entonces bueno, lo romanos era muy de conceder ese tipo de valor a todo este tipo de los homina que ellos llamaban y los los presagios y en fin el fatum la fatalidad romana que no dejaba ya lo decían los griegos sin castigo nunca el atrevimiento Sí, señor tenemos una pregunta de María Jesús en el chat que lo que pasa es que creo que ya la hemos tratado al principio que era en qué sentido se utiliza o utilizas tú la palabra vascones bueno, yo cuando hablo de vascones me refiero a cómo lo utilizan los textos antiguos o sea, para mí los vascones son esas poblaciones a las que las fuentes antiguas en los tiempos antiguos denominan vascones que no tienen nada que ver ni con los vascones que aparecen en la tarde antigüedad ni los de Carlomagno ni con los vascos como tú apuntabas con lo cual la siguiente pregunta que efectivamente como decía Miguel hemos respondido al principio es ¿por qué los romanos los llamaron vascones? ¿es porque usaban una lengua distinta a la que se llamaba vasco? puede ser pero tenemos que entender que nosotros trabajamos con las fuentes de la antigüedad y que no debemos establecer una identificación ni entre los vascones de la literatura grecolatina ni de los vascones de la literatura visigótica ni de los vascos actuales que es otro tema totalmente distinto que a veces utilizó el modelo historiográfico de los vascones y sobre todo de los vasco-cántabros pero bueno eso ya es para otra charla porque es un tema que sustenta gran parte de los mitos nacionalistas claro parece que en distintas generaciones se han ido reivindicando esa cosa que había antes y que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora pero reivindicamos esa raíz y así encadena hasta ahora eso es lo más sugerente también de la historia antigua que siempre está a disposición de su uso y también de su abuso que a veces puede generar problemas al final como tú dices no hay ninguna evidencia material de si lo llamaron por su idioma o bueno no es como con la galea cabelluda que es decir era por cómo tenían el pelo los guerreros pues sí aquí no nos lo han dicho ellos perciben que hay algo distinto que hay una alteridad y sobre esa alteridad fabrican una etnia pero no nos han dicho cuál porque a ellos no les interesaba decir cuál y si Estrabón no lo dijo que fue el gran etnógrafo el gran experto en explicar las formas de vida de los pueblos del norte peninsular es que porque para él probablemente todos los pueblos del norte desde los galaicos hasta el Pirineo como él dice vivían el mismo modo de vida porque para él eran gente alejada de Roma eran bárbaros y las costumbres bárbaras solo interesa retratarlas en momentos un poco de mirada etnográfica o de mirada romántica como hace por ejemplo Tacito en la Germania pero Tacito más bien describe tampoco se mete en las razones de los comportamientos de los germanos los presenta como gente alejada de los grandes focos de romanización que son las grandes ciudades una de ellas la Pompeyópolis y las vías pero hay que decir que en algunos casos puedes decir pues era el territorio que controlaba el rey de Tracia o era el territorio en el que los guerreros eran así era ese territorio del que no sabemos por qué lo agregaron ni para qué ni por qué le dieron ese nombre o esa supuesta unidad hubo una ciudad fundada probablemente por razones militares o casi seguramente con razones militares casi seguramente por Pompeyo durante la guerra o después así es es una de las cosas divertidas de todo esto cuando ponemos todas estas supuestas certezas que no hay evidencia para afirmar esto es una posibilidad igual que hay otras igual las fes mejor poner las otras cosas muy bien don Javier ¿tenemos más preguntas? simplemente decir que habría que empezar por corregir esas pequeñas páginas de turismo de los ayuntamientos como el de Pamplona donde hacen ciertas afirmaciones que no son ciertas sí sí lo de Iruña yo me lo he encontrado muchas veces en alumnos que inocentemente lo ponen en sus exámenes de primero sin a lo mejor yo haberlo visto en clase simplemente porque lo han escuchado por ahí y yo ya me encargo de llamarles al despacho y decirles que lo de Iruña es una construcción yo ya no sé si decir del nacionalismo o de la cultura pop porque es que casi todo el mundo lo tiene asumido sin ningún tipo de fundamento histórico más allá de esas menciones que deben ser del siglo X que es pues lo que decíamos antes muy separadas en el tiempo a la realidad de las fuentes antiguas es que estamos hablando de mil años de diferencia entre la fundación y la primera vez que alguien dice Iruña que encima significa la ciudad más o menos es como si madre mía pues realmente ilustrativo la pena es que este tipo de cosas no se puedan meter en la cabeza a unas 100.000 personas de golpe para que se relativice por lo menos algunas formas de ver con vuestra labor de difusión seguro que se consigue y con la tuya hay que hacer mucha la que me dejáis tribunas como la vuestra así que yo a vuestra disposición las que te dejan y las que montas que tienes tu propio canal de YouTube tienes un blog un blog que merece la pena ver porque ahí nos encontramos cuando queráis muy bien pues Javier si no tenemos más preguntas respetamos el área que habíamos hablado que son ya las 9 y casi van a serie 20 muchísimas gracias muchísimas gracias a todos vosotros gracias buenas noches y hasta que queráis y hasta que queráis